¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Overwatch. Ha llegado el héroe número 32, se llama Echo y es DPS. Yo me lo imaginaba ya porque había salido, últimamente había salido varios tanques y varios de apoyo y hacía tiempo que no salía, o hacía un añito y algo que no salía un héroe de DPS, así que Echo es DPS. Ok, guapísimo, ¿vale? Aquí tenemos el primer gesto, por ahora no se sabe nada de los demás gestos y vamos a ver las diferentes habilidades. Con el disparo primario, ¿vale? Uy, le he dado a la E, sorry, que es tipo Zarya. Primero, disparo primario, vamos a centrarnos, ¿vale? Como un triple tiro, ¿ves? Que se difumina, tipo Doomfist, para que nos entendamos, ¿ok? Pero son proyectiles, no son hitcam, ¿vale? No lanzas y llegas, ¿ok? La Q, la Q la quiero dejar para más adelante. Puedo secundario, lanza una salva de bombas de APA que explota tras unos instantes. Rotísimo, compadre, rotísimo. Puedes tirarla ahí delante, ¿vale? Puedes tirarla ahí delante o puedes tirarla ahí en medio. Si la tiras ahí en medio, le hace daño a los dos. Así que ya sabéis cómo utilizarla. Si estáis en una pelotera, tiradla cerca, ¿ok? Así le da daño a los dos. Seguimos. En este caso el mayúscula, el Shift, como lo queráis llamar, vuela rápidamente hacia adelante y luego planea con libertad durante unos instantes. Es como un pequeño dash y luego ya vuela, ¿vale? Es decir, si damos para adelante, mayúscula y luego espacio, ¿ok? Tipo Zarya, tipo Mercy, perdón. Pero haz un dash hacia donde estás señalando primero, ¿ok? Por ejemplo, señalamos hacia la derecha. Pues haz un dash y luego vuela. Primero dash y luego vuela, ¿ok? ¿Qué nos queda por ahí? La E, que es el dash enfocado, que es canaliza un dash durante unos segundos e inflige una gran cantidad de daño a los objetivos con menos de la mitad de salud. Es decir, si alguien tiene poca salud, está muy roto y hace mucho daño. Cuando más daño hace es cuando está tocadete, ¿veis? Por ejemplo, vamos a verlo ahora. Ahora que se va a quedar casi sin vida. ¿Veis? No funciona como Zarya que evoluciona la fuerza, sino cuanto menos vida le queda, más daño hace, ¿ok? Y ahora viene lo más interesante. La Q está muy rota, chavales. La Q está muy rota. ¿Por qué motivo? Por ejemplo. Bueno, no, no, por ejemplo no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo, por ejemplo, con Ashe, ¿vale? Vamos a hacerlo, por ejemplo, con Ashe. Y si yo, por ejemplo, le tiro la Q, ¿vale? Vamos a subir, por ejemplo, para verlo desde arriba. Yo hago mucho daño, tiro un Bob y tiene como una carga rápida. Y puedo sacarme otro Bob. Y cuando se acaba la ulti, Bob sigue, por ejemplo, hasta que se acabe el tiempo normal de Bob. ¿Ok? Es una habilidad que ahora mismo está rotísima. Para mí, Echo ahora mismo es una puta locura. Te conviertes en una copia del enemigo seleccionado. Que no puede cambiar de héroe mientras dure el efecto. Es una locura. Si queréis, os lo enseño de nuevo. Os lo enseño de nuevo porque la verdad... Que eso... Es una locura. Vamos a ver de nuevo, por ejemplo, en otra habilidad. Si queréis, con... Tracer. Para que veáis que es una habilidad que es una fucking locura. Es una ulti muy, muy rota. O con Rob Hot, por ejemplo. Si queréis, con Rob Hot, ¿vale? Mira. Vale, tiro una ulti. Tengo todavía ocho segundos. Y esto funciona realmente cuando tienes a los enemigos cerca, ¿vale? Si tienes que buscarlo, pues no te da para cargar tanto. Pero realmente es una ulti que se carga mucho, mucho más rápido. Y puedes incluso llegar a sacarte dos o tres ultis, ¿vale? Así que nada, vamos a darle un gameplay. Vamos a ver qué tal funciona el gameplay. Y vamos al lío. Let's go. Bueno, vamos a hacer un ataque en Horizon. No sé qué tal va a funcionar Echo. Todo el mundo va a querer trincar Echo, como es lógico. Y solo se puede coger ahora mismo la clásica. A mí visualmente no es un personaje que me parezca de la hostia. Pero las habilidades... Pero las habilidades la verdad que son una locura, tío. Son una locura. Vamos a ver, seremos capaces de... La gente se va, como no puede... La gente entra en el PTR para coger a Echo. Como no pueden coger a Echo, pues se pidan. Es fácil. Es so easy. Así que vamos a probar. Vamos a ver qué tal funciona, ¿vale? Va a ver... Enfrente va a haber otros cuatro Echo. Por lo tanto... Bueno, pues vamos a luchar contra Echo. Que Echo contra Echo no va a servir de mucho, ¿vale? Porque van a estar volando y demás. Pero... Y hay una Echo por ahí. No va a haber Healer, ¿no? Me tengo que buscar las habichuelas, ¿no? Ok. Necesito Heal, tío. Claro, me muero. Nada, hay que entrar, ¿eh? Vamos a darle... Vamos a darle... Vamos a darle caña. Vamos a... Vamos a salsear. Vamos a dejarnos de rollo. Vale, simplemente tenemos que mentalizarnos de que es proyectil. Vale, se va a cargar los nanos. No podemos entrar, ¿eh? No podemos entrar. Porque Echo contra Echo al final es un poco ahí... Perdida, como aquel que dice la cosa. Pero vamos a entrar, ¿eh? Vamos a entrar por narices. Vamos a entrar por narices. Vamos a entrar por narices. Vamos, Leo, que vamos a cargar la urtilla. No. Vamos, hay que entrar, hay que entrar ahora, compañero. En el momento en que hace la Q y te trincas a un personaje, está ahí, ¿no? Esto está hecho, este primer punto está entrado, ahí estamos, lo hemos cogido. Ahí estamos, ahora ya le hemos cogido tranquilo, no hay que ir tan destroyer. Vale, hay que entrar, bro. Hay que entrar, compañero. Ahora sí. Uff, qué locura, chaval. Esto realmente no se aprecia la rotura que tiene este personaje porque somos un viaje de hippies aquí disparando. Pero en una partida, en una partida normal, Echo sería una, vamos, un héroe que sería una puta locura. Un héroe rotísimo, tío. Y unas habilidades que flipas, tío. Me encantan, eh. Creo que se la han sacado aquí, eh. Aquí se la han sacado totalmente, tío. No vamos a poder entrar, ¿verdad? ¿O sí? Tenía la gana detrás y no me ha curado. What the hell? Podemos entrar, tenemos que poder entrar. Vale, necesito cura, bro. No me cura, tío. No hay curas. Es que no habiendo cura es imposible, tío. Me tienen que curar un poquito, máquina. Si me cura, entramos. Pero hay que curar, tío. No sé, será que hay demasiado daño que hay tantas curas, eh. Como debería. No vamos a poder entrar si nos regrupamos. Podemos entrar, eh. Yo creo que podemos entrar. Se ha cambiado a D.Va. Que D.Va. Vale, muy bien. Ulti desperdiciado, bro. No se puede hacer nada. Ahora mismo es una partida locura en la que no se puede ver, no se puede apreciar. Es más, no puedes hacer cuando quieres coger a alguien con la Q. No puedes. Porque no hay a quien coger. Solo hay dos personajes a los que coger. Voy a intentar entrar por abajo, tío. A ver si hacemos algo. Bueno, me han tirado un nano. ¡Ojo! Vamos, que podemos coger o no. No vamos a poder. No vamos a poder. O si, si ganamos. Venga, bro. Date prisa. GG. Vale, pues aquí no se aprecia realmente la utilidad de eco. Vale, vamos a votar. Como siempre digo, bro. Votemos a la gente, ¿vale? Votemos a los que no han jugado. Votemos a los que no han jugado el personaje. Y aquí, como ya os digo, no se puede apreciar la utilidad o la habilidad real que tiene eco. Porque no ha habido tampoco héroes a los que poder robar. Como por ejemplo, antes lo hicimos con D.Va y podemos entrar y con Rojo igual. Pero no tiene la suficientemente utilidad de poder sacar su partido máximo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya os he enseñado las habilidades al principio. Para mí es un personaje que va a estar muy roto cuando entre. Y que va a entrar del tirón en el meta. Segurísimo, porque va a romper además escudo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Como un castillo. Compartid para que pueda llegar a más personas. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.